La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, buenas tardes a todos, hoy celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, y la intención de esta misa es por Helena Rodríguez, descansen en paz. Entonces, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozamos nuestros pecados. Amén. 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 nuestro que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena al contemplar la pasión de tu hijo y al servir a tu iglesia conceda por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria el que vive arena contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén del libro de los hechos de los apóstoles el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio Felipe Felipe bajó a la ciudad de Samaria y dedicaba allí a Cristo la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacían y los estaban viendo de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban jurados esto despertó gran alegría en aquella ciudad palabra de Dios y alabarmos Señor las obras del Señor son admirables aleluya las obras del Señor son admirables aleluya que aclame al Señor toda la tierra celebremos su gloria y su poder cantemos un himno de alabanza digamos al Señor tu obra es admirable las obras del Señor las obras del Señor son admirables aleluya que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre admiremos las obras del Señor los prodigios que ha hecho por los hombres las obras del Señor son admirables son admirables aleluya aleluya Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en punto llenémonos por eso de gozo y gratitud el Señor el Señor es eterno y poderoso las obras del Señor son admirables aleluya 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 el Señor resucitó aleluya 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 El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya Todo aquel que me da al Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque ha bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucité en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucité en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en esta día continuamos con el dicho que Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Todo es de Él. Nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos son de nuestro Señor. Y cuando unimos nuestras voluntades a Él, también estamos en el mismo lugar de nuestro Señor. Podemos oír a Dios. Podemos escuchar a las diferentes cosas de nuestra vida y entender que la voluntad de Dios es fuerte, es presente para nosotros. Y cuando seguimos su palabra, cuando seguimos los ejemplos de nuestro Señor, podemos vivir como santos, como santas, como Santa Catalina que celebramos hoy. Entonces, en estos días, es importante para nosotros a cada día, renovar nuestra voluntad en la voluntad de Dios. a tener confianza en nuestro Señor. A decir nuestras oraciones cada día, especialmente con su familia en la casa, en su alma, donde hay, tiene sus altares, con las imágenes, con los santos, con las pinturas de nuestro Señor. También es importante para nosotros a continuar, a prender las velas, los cielos en nuestras casas. Reza cada día, pida a Dios por su voluntad, y tenga confianza en Él, que es el pan de la vida. ¡Gracias! 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 lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora memoria de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su vida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen a la víctima por tu inmunación que existe de devolver nuestra amistad para que fortalecidas por el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maria la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires santa catalina y todos los santos por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José al orden episcopal de los presbíteros diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reíme en torno a ti padre misericordioso a todos sus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos pudieron en tu amistad reciblos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él aquí Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fielmente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que descanse en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, agarrense en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden. No nos descaga la tentación y líbranos del pan. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos a paz en nuestros días, para que, aidaos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu día sea el reino, tu hijo de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus opostos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra. Concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Tense fraternalmente la paz. La paz. La paz. David, la paz. La paz. Hoy queda del Dios bendita, el mejor alenturo, encienda de nosotros, encienda de nosotros. Por el dedo de Dios se quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Por el dedo de Dios se quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Por el dedo de Dios se quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios se quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Comunión espiritual Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento de Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Como si yo te hubiera recibido Te abrazo y me uno todo a ti Nos permita Señor que vuelvas más apartarme de ti Amén 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 Con tus manos, Dios sabe un camino, tan solo quieres que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga. Con tus manos, Dios sabe que yo te siga.